¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Guardian's Tale. Estamos aquí pues haciendo nuestras obritas, que ya hemos mejorado el mesoncito. Vale, podemos subirlo a nivel 5 cuando tenga los 250.000. Por ahora vamos a subir todo para que todo aumente más y más. Y aquí ya tenemos el primer episodio, obra de teatro, tal, metraje. Vale, supongo que cuando consiga todos, no tengo ni el primero, me pondré todos a reproducir. Haré un vídeo a lo mejor tan solo de eso. Y vamos a poner a mejorar ya esto. Y esto, que son 10 minutitos, lo que de... un poco menos de lo que tardo de grabar el siguiente capítulito. Vale, vamos a los capítulos. Vamos a darle a la escuela mágica. Primer capítulito del mundo 3. ¿Por qué me saltas lo de invocar? No quiero invocar. Quiero iniciar esto. Vale, es que le di sin querer a iniciar. Y he puesto una combinación que no. Wow. Vale, he subido todos al nivel... Nivel 40. Excepto... Vale, aquí tengo que coger libritos, por lo que veo. Excepto la última personaje que conseguí. Vale, que... ¿Puedo subir por las escaleras? No, parece que no. Que realmente no me ha llegado la experiencia que tenía. Se ha quedado nivel 37, algo por el estilo. No te quedes ahí, de pie, como... Los idiotas, sígueme. Vale. Cállate, Fabi. No podemos dejarlos morir sin más. ¿Ves a esos fantasmas? ¡Uy! ¡Qué fantasmitas! Puedes derrotar a los poseídos, pero los fantasmas son... ...de primera división. Los ataques físicos obviamente no funcionan, pero parece que tampoco la magia. Tiene que haber una manera de vencerlos. ¿Qué pasa? ¡Fantasmas! Esconde detrás de la niña. Da un paso al frente. Claro que sí. ¡Tú! No te dejaré acaparar la atención. Aquí vienen. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Wow! Y estos también se los carga. Una caza fantasmas tenemos aquí. Espada campeón. Está reaccionando con fuerza. Por fin te he encontrado. Ella ha derrotado a los fantasmas. Te he buscado por todas partes. ¿Tú me buscabas? Magic Times de esta semana. ¿Qué? Me la pido. ¿Puede ser? ¿Ein? ¡Espera! Vale. Pues continuamos para Bingo. A ver qué hay por aquí. Más libritos. Pero vamos a ver qué hay en el otro lado. Vamos a terminar de desentrañar esto. Por aquí también tal. Vemos ahí gente. Esto tendré alguna manera de romperlo. Ah, vale. Que esto se rompe. ¡Bum! ¡Bum! ¡Sacalaca! Vale, se baja esta parte. Aquí parece que no hay nada. Algo tiene que haber. Parece que no, ¿eh? No sé para qué sirve que bajase esto. La verdad. ¿Se ha bajado alguno más de este lado? No, no parece. Ni tampoco aquí. Bueno, pues continuemos por arriba. No logramos ver eso. Aquí, aquí, aquí puedo hablar. Y se escapa. Vale. ¿Puedo hablar con este? No puedo hablar con este. ¿De este lado se abrió algo? No parece. Y de este otro lado tampoco. Vale. Pues vamos a continuar. Por aquí. Ahí para arriba. Vamos a coger ya esos libritos. Laura, Laura. No puedes pasar. Los fantasmas se están bloqueando. Vale. Por ahí parece que no puedo subir ahora mismo. Tengo que empujar esto. Pero si había un botón. Había un botón ahí. Ah, vale. Tendré que pulsar los dos botones. ¿No ha pasado nada? Ah, que no había visto este. Y falta... Vale. Tendré que coger un objeto de estos arrojadizos. No sé en dónde. Para pulsar donde los botones. Vale. No, no mala. A ver si se coloca. No se coloca. Mal rollito. Porque no sé si lo tenía que empujar por ahí. Vamos a continuar para abajo. Esto se puede romper. Hmm. Vamos por aquí Me hacen daño, ¿eh? No me lo puedo creer ¿Qué pasa? No puedo tener, no, no, eso solo quería agradecerte Soy Lavi, el pringao que falla es Fabi Milu ¿Me puedo ir ya? ¿Por qué irías allí? ¿Es una fiesta fantasma? ¿Financiación? ¿Por qué? ¿Financiación me la han quitado? Porque dicen que es el desperdicio de oro ¿Vale? Si resuelvo esta crisis fantasma puedo ¿Vale? Vas a hacerlo tú solo, es peligroso, venga, deja que te ayudemos Esto es muy peligroso para vosotros Es muy amable por tu parte, pero los gorilas ¿Acabas de llamarme gorila? Para nada, los gorilas pueden aplastar Vale, supongo que eres capaz de acomodar los otros ¿Está bien, Fabi? Jejeje Vale Y el que está detrás del cartel, no lo entiendo Impresionante, ahora no eres más abajo del que un gorila Entonces, ¿qué dices? No lo pillas, he dicho que los gorilas Vale, después de todo esto Quiero decir que estoy impresionado por tu fuerza salvaje de simio Podría valer para algunos experimentos interesantes Entonces eso significa Tomad esto, es hora de evolucionar a Homo Sapiens En pocas palabras, puedes atacar a los fantasmas si sostienes esto De verdad, estupendo Vale Vale, sé que tengo que hablar con tal Vamos a coger estos libros Vale Esto es fácil Lo muevo por aquí y ya está eso solucionado Vale, menos mal que no he movido los dos Vamos a hablar con esta ¿Tú también quieres evolucionar a gorilillas? Sí Toma esto Vale Generador de retornes de espíritus Pero una condición Tienes que ayudarme a recuperar mi financiación Sencillo que sí Te veré en la segunda planta Vale Vamos a ver si ya puedo desentrañar Con esto El tesoro El tesoro, sí El misterio este de aquí Puede que Aparte, si resuelves en torno a Laura Laura, Laura, Laura Vale Vale Vamos por aquí Vale, entendido Salved a los jóvenes Primero Suelen ser Mejores influencers en las redes sociales Porras, entendido Vale, venga Fabi Fua, que guapa está esa, ¿no? Por aquí está todo bloqueado No podemos hacer nada Vamos a curarnos por el que dirán Esto nos cura 529 341 Por aquí puede haber alguna entrada secreta No Digo, a ver si hay algo A ver, vamos primero a esto de aquí Vale Vale Estos dos libros Ya son 33 los que tenemos Depósito Depósito, depósito, depósito Ja, ja, ja Si muevo hasta la derecha No hago nada No, no puedo mover La he liado A ver, si salgo y vuelvo a entrar, ¿se colocan? Sí Si muevo este a la izquierda de... ¡No! Claro, no me sirve A ver, tengo que mover este a la izquierda de todo No puedo Este claro, es que no puedo ¿Cómo hago, cómo hago? A ver A ver, este para aquí Y... No, mierda Este para aquí, claro Es que me estaba liando de mala manera Estaba tratando de cogerlo por arriba Pero no es tan complicado, joder Cojo esto Activamos esto Vale Venga, muévete Ahí Digo, me voy a quedar con las ganas Ahí está Esto no tiene nada más, ¿no? No tiene ni puertecillas Ni... Ni nada por el estilo No, no veo Ahí estamos Vamos a continuar Me he liado más de lo que debía en esta sala, ¿eh? O de lo que pretendía Mejor dicho ¿Veis? Hay que romper todo Sala de material Vale Vamos a la izquierda Vale, ahí arriba Tendremos que subir Por aquí Un báculo, ¿eh? Un báculo guay Bueno, por aquí yo creo que no hay nada más Seguimos por aquí Podemos saltar No parece que haya nada por ahí Sí, 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 sí Parece que haya algo por aquí Aquí... Aquí... Aquí había algo A veces es complicado verlo Aquí hay uno amarillo Mola A ver, pulsamos este botón Vale, esto es por donde estábamos antes Vamos a ver si hay algo por aquí No parece No parece No parece No parece tampoco que haya otra entrada Vamos a bajar por aquí otra vez Vamos a terminar de hacer esto Que se nos ha abierto aquí Los aniquilamos en cero coma ¡Uh! La velocista, ¿no? Vamos a ver el recorrido A ver el recorrido de esta Oye, colega ¿Me dan yu yu los fantasmas? Sí Eh... Tendrás que ser valiente de eso La verdadera reina de la velocidad No teman los fantasmas Veracentilla no teman nada Entonces, ¿te apetece una carrera? Vamos a aceptar Venga Hay que ir a muerte, eh Hay que ir a muerte Hay que ir a muerte Me dan igual los fantasmas Esquivarlos va a ser... ¡Eh! ¡Eh! Se me ha ido para atrás, tío A ver, a ver, a ver, a ver Quiero luchar contra ella Quiero una o dos intentonas Hay que hacer, eh No sé por qué se me fue para atrás Va, va, va Easy, easy Ella va... Con miedo Así que... Easy peasy Magavishi Nos llevamos este... Amarillito Que hay que conseguirlos todos Toditos Tengo que... Eh... de nuevo Vale Misión completada Nos llevamos ahí eso Trotamundo es guay Todavía Y por aquí parece que hay... Algo más, eh Aquí Vale, es que están escondidos muy bien, tío Porque lo he visto en el mapa Que si no... Por aquí parece que también puedo ir, pero... No sé cómo abrirlo Vamos a ir por aquí Vale, esto se abre Y esto qué, cómo se abre ahí Vale Vamos a... Ir por abajo A hacer toda la primera planta Me piro Me piro Ya volveremos a competir Joder, macho Estoy perdiendo aquí Más vida que... Que yo qué sé Las entradas porque las veo por el mapa Por eso... Lo estoy haciendo así Qué bien Ha subido Vale Aquí llegamos a la segunda planta Mantén los ojos bien abiertos Ha comenzado a seguirte Voy a tener más seguidores en Facebook de este que en la vida real Ja ¿Cómo? Ya he terminado No, 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 no Completa, pero... No, no, no Esta... Tengo que terminar de hacer todo, tío Que no he desentrañado muchos misterios A ver... Tengo... Esto ya lo he desentrañado De este lado qué... De este lado todavía no Me faltan cositas Esto tampoco lo he abierto Esto tampoco... Pero ya he estado dentro En este tampoco estuve Tampoco lo... Liberé Me faltan cositas aquí, eh Me faltan cositas Las misiones secundarias No he conseguido ninguna Esto se rompe Por aquí tengo algo Que se abra Pero si este ya lo liberé, ¿no? Pero si este ya lo liberé, ¿no? ¿Crees que puedes avisarme cuando la crisis? Sí De información de contacto Vale Ok De aquí me falta lo de la Laura Ahora... Vamos a... Pulsarlos todos, pero... Me falta pulsar uno aquí... Entiendo Vale... Vamos aquí... Ah, vale, coño Pero si estos antes tenían... Vale... Hay que volver muchas veces Hay que... Lo veo... Vale... Hablemos con este... Que este me dará una misión secundaria Increíble que hayas visto Atrás de la capa... Búscame en el corredor Ahí sí Una misión secundaria Me parece muy lógica Vale... Fan de la capa de invisibilidad... Y es que me falta... Mucha cosa por desentrañar aquí Aquí abajo yo creo que no había ninguna entrada A nada secreto Aquí ya lo había abierto... Vamos a dejarlo abierto ya... Vale... Aquí... Claro, aquí no estuve... Cofrecillo gigante... Y de este lado me pasará lo mismo... Vale... Vale... Tengo que salir y volver a entrar... No... Está aquí esto... ¿Cómo hago? Tengo esto... No puedo prenderlos... Vale... Ya... Ya lo he pillado... Ya lo he pillado... Ya lo he pillado... Salgo... Vuelvo a entrar... No jodas... Le he liao... Le he liao... Pardísima... Esto... Esto... Tenía que haber prendido... Todos los libros... Y... Y se explotaba esto... Fuah... A ver... Si lo hago con esto... Será más rápido... Supongo... Aquí me juro un poquito... Parece que no tenemos... Ninguna puerta secreta... Es que muchas cosas... Los... Los tesoros me faltan muchos... No tengo nada que leer... Aquí... Esto yo creo que me viene bien para algo... De lo de atrás... A ver... Vamos a explotar esto que me hace ilusión... Aquí yo creo que puedo explotar algo... No sirve... Y no puedo prenderle fuego... Prenderle fuego está claro que tengo que hacerlo... Porque esa es la carta de la Laura... La cuestión es cómo abro esto... La cuestión es cómo abro esto... Yo pensé que tirando un objeto... Y cogiendo una bomba... Es que las bombas están muy lejos de esto... Hay otra... Puerta por aquí... No veo otra puerta por aquí... Tengo ahí un fuego... Pero no veo nada que quemar... Y aquí abajo... Hay algo que pueda quemar... Algo que... Esto también tengo que llegar hasta ahí... En este lado... También tengo que abrir esto de aquí... Esto es donde me lleva... Mira, 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 mira... Mira, mira, mira... Aquí abajo... Aquí abajo hay otra puerta... Que no sé si la llegué a hacer. Me cago en la mar. ¿Llegué a entrar por esta puerta de aquí? Yo creo que sí, ¿no? Por aquí entré, ¿no? Sí. Aquí entré, tío. Pero este botón, ¿qué hace? Me bajaba esto. ¿Y este espejo? No entiendo lo de este espejo. Me deja hablar con él, pero... No hace nada. Necesito curarme. Esto lo desentrañé todo, creo, ¿eh? Esto es el inicio. ¿Y si vuelvo por aquí? ¿Y si vuelvo por aquí? Joder, macho, qué laberíntico. Me piro ya. Por aquí es por donde tengo que ir para terminar la misión. Pero no quiero terminar la misión. Aquí esto ya lo hice. Vamos allá. Aquí yo creo que no me quedó nada. No me quedó nada ahí. Vamos a no coger pasadizos. Por aquí no veo ningún... Escondite más. Por aquí tampoco. Es que no veo nada, tío. Ni que leer, ni nada por el estilo. Ya tengo la misión secundaria. Aquí no hay nada que hacer. Por aquí abajo tiene que haber algo. Algo que me lleva ahí abajo. No lo pillo, ¿eh? Porque entiendo que tiene que ser todo en esta misión. Es que me faltan demasiadas cositas por hacer. Como para que ya esté. Laura, lo que en el paso puede que aprieten si resuelves el misterio en torno a Laura. ¿Y quién es Laura? ¿Quién es Laurita? Vamos a hablar con... Este de aquí. ¿La crisis aún no ha finalizado? Joder, supongo que tendré que descandarme un tiempito. Estoy ciego, tío. Estoy ciego. Vamos a terminar esto. Estos tampoco me dejan hablar. No lo entiendo. En esta de aquí... Yo creo que ya he estado. Pero hay algo que me estoy perdiendo. Pues nada, chicos. No sé qué tengo que hacer aquí. No os voy a engañar. No sé qué tengo que hacer. Aquí volvemos a donde la carrera... Voy a ir para terminar ya esto. Porque he visto, lo he visto. Sala de material. Cafetería. Esto de cafetería tiene más bien nada. Es que aquí no tengo... Es que lo único, lo del espejo. Depósito. Pero... ¿Qué pasa aquí con el depósito? ¿Hay algo aquí en el depósito? ¿Qué me he perdido? ¿Qué pasa aquí en el depósito? Se explota igualmente. Pues no veo opciones, ¿eh? Y llevo ya media hora aquí. Así que nada. Vamos a terminar esto. Me voy a dejar de tonterías. A ver, me falta esta parte de aquí. Submisiones más veloz completado. Me faltan estos cuadraditos de aquí y esto de la izquierda. Claro, y entrando en esta parte de la izquierda me lleva hasta aquí. Va a ser muy raro, tío. Esto es un laberinto, laberíntico. Vale, voy a continuar. Porque no he terminado de entender lo del espejo, por ejemplo. No lo entiendo. Pues hemos terminado por aquí. Vídeo mega largo. Vídeo mega largo. Pero bueno, lo voy a dejar por aquí, chicos. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis. Gracias.